Pero ahora, ahora hablemos de tu muerte. ¿O qué? ¿Acaso no quieres volver a ver a Ignacia? Claro. Claro que quiero volver a verla. Es lo que más quiero en el mundo. Abrazarla y oír su voz. Hay que ser muy valiente para terminar con la propia vida. Y tú siempre has sido un hombre muy valiente, Renato. Pero, ya lo sé. Eso no es cierto. Soy un cobarde. Pero lloras de alegría, Renato. Lloras de alegría porque muy pronto estarás frente a Ignacia. Solo tienes que decidirte. Y ya, dale paso. Estás muy cerca del fin de tus problemas, Renato. ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ay, me conoces hace mucho, Renato. Y por eso mismo vas a hacer lo que yo te diga. Muy pronto sabrás de mí. Ya te llamaré. No temaybe no te loRPAS. Niño, no te loRPAS. olive. ¡Gracias! ¿Se supo algo de Ineaki? ¿Mamá? ¿Por qué le mandaste esa foto, Pilar? ¿Por qué lo hiciste, animal? ¿No pudiste conseguir ningún tipo de información en la dirección que me dieron en el hospital? No, Carola, porque las personas que viven ahora en esa casa se mudaron apenas hace menos de un año. Y no tienen ni idea de quiénes vivían antes, ni a dónde se fueron a vivir, ni tienen un teléfono. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. La verdad es que sin un teléfono, una dirección es muy difícil. Emilio, es que de verdad necesitamos encontrar a este niño. Él también es un conde. Y yo necesito saber con quién vive, cómo vive. ¿Sabrá que su mamá murió, por ejemplo? Emilio, por eso... ¿Qué pasa? Carola. ¿Qué? A lo mejor no tenemos una dirección o un teléfono, pero tenemos esto. ¿Ves? Es la insignia de un colegio. Tenemos que averiguar de qué colegio se trata. Y listo. Vamos a buscar ese colegio a nuestro sobrino, así de sencillo. Si no son capaces de comportarse como dos adultos, entonces te vas a tener que ir para tu casa. ¿No lo entiendes? Yo le mandé esa foto a propósito para ver cómo podía llegar a reaccionar. Y seguramente reaccionó como yo pensaba. Lo negó. Dice que la foto es falsa. Pero tú y yo sabemos que no es cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para hacerle confesar que es una asesina? Yo te ayudo. Dime. Nos vemos juntos. En este momento lo que menos me preocupa es Pilar. No, no, no. Pero por mí no te preocupes. Tú tampoco, imbécil. Me refiero a Ignacia. Ignacia está muerta. Eso mismo creía yo. Pero ya no estoy tan seguro. Anoche la vi saliendo de mi edificio. Estoy seguro que era ella. ¡Gracias!